En el lenguaje tecnológico existen tantos términos y su evolución es tan rápida que muchas veces no logramos apropiarlos. Uno de los objetivos de Datotic es ayudarnos a salir de esta ignorancia idiomática, como diría el profesor Supero. ¿Conocen ustedes el término CAPTCHA? Pues esta es una herramienta mucho más usada de lo que creemos. Vean esto. CAPTCHA es el acrónimo de Traducido al español significa Es decir, el CAPTCHA es una barrera de números y letras que utilizan muchos sitios de internet luego de finalizar un formulario para comprobar que quien ingrese los datos no es una máquina. Si no coincide la información del CAPTCHA con la suministrada por el usuario, se genera otro inmediatamente. Aunque los más utilizados son letras y números, también se pueden emplear símbolos, imágenes y operaciones matemáticas. Esta tecnología no es amigable con los discapacitados visuales, por lo cual se está implementando el CAPTCHA sonoro, aunque hasta el momento no ha dado los mejores resultados. Si quieres conocer más datos TIC, descarga nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canaltrece.co y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Nos vemos a la próxima. Chao.